Mr. Sand Hatbox, la demo, ¿vale? De Rob Fury. ¿Cuándo sale este juego, por cierto, a la venta? Tío, la música me está destruyendo la cabeza. 2023. Es la demo, podéis probarla vosotros también. Vamos a echarle un vistacito. Y es un Rock Light, por lo que estuve viendo, ¿no? Plataformeo, no sé qué. Se ve lindo, Full Pixel Art. A ver, ¿puedo jugar con mando? Vale. El perro espacial se llamaba Space Tail, Dragonis. Está en mi canal de YouTube. Y el del alien era They Came From The Space. No me acuerdo, está en mi canal también. Dragonis, está en el canal. ¿Qué soy? ¿Hola? Entrega para el señor Sol. Vale. Tío, me está dando un calor el gorro este ya. Loco, la música me está destruyendo la cabeza. Por favor. Título del vídeo, la música me destruyó la cabeza. Por favor, firme aquí. Bueno, vídeo patrocinado, lo tendréis ahí abajo en la descripción de YouTube, ¿vale? Le podéis pinchar el enlace y me ayudáis un montón. Simplemente, They Came From The Sky, ese era. Simplemente haciéndole click al enlace, me ayudáis un montón. Y si lo añadís a la lista de deseados, pues más todavía, ¿vale? Un besito, gracias por el apoyo, coño. Y aquí en Twitch, exclamación promo, gente, por favor. Thank you. Un buen día. Suelta el paquete. Ah, yo soy Sol y mi enemigo es la Luna. ¿Me hagan de atrás? ¿Esto es Latinoamérica? No se preocupe, señor. Recuperaremos el paquete. Oh, no se preocupe. Corra, están escapando. La empresa de transporte se llama Amazing. En lugar de Amazon, Amazing. O Barcelona también. Latinoamérica o Barcelona. What, ¿qué es esto? Ah, que va a ser un plataformas esto. A ver. Ah, espérate. No. Doble gatillo, teclado y ratón. Vale. ¿Y esto cómo lo abro? Ah, vale. Hermano, ve. Para, por favor. Vale, mucho mejor, tío. Piso 12-5. Vete detrás para pasar sin que... What? Mata al guardia. ¿Eso qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué clase de juego es este? Este tiene casco. Ah, y no se entera. Y puedo... Ah, me lo equipo yo. Me lo llevo, ¿no? Qué clase de juego. Está guapísimo, en verdad, ¿eh? Una pistolita. Puedo arrojarla, ¿vale? Y puedo disparar. ¿Puedo matar a este pendejo? Ah, no tengo munición. Toma. ¿A que le puedo arrojar a él? ¿Cómo le mato? Capturar al guardia. ¿Pero esto qué es? Esto es una especie de mezcla entre Metal Gear, Mario Bros... ¿Cómo se llama el de las minas? Espelunki. ¿Qué es esto, tío? Vale, ¿qué hay que hacer? Capturar el arma. Capturar el arma. Esto es de Metal Gear, ¿eh? Ha sobrevivido. ¿Tendrá voces este juego? No tengo sentido lo que estoy viendo. Bueno, me voy a pasar la demo entera, ¿eh? Ey, señor Sol. Lo siento... Ok. No pude recuperar el paquete. Vale. Está bien. No temas. Ah, que yo soy el repartidor. No me había enterado, coño. Vale. Garantía de devolución, no sé qué. Vale. Vale, que se comprometen a recuperar el paquete a todo coste, ¿no? Sin coste extra. Gracias por su paciencia. Construir. ¿Construir qué? Misiones. Staff. Cameraman Lambert. Tengo tres empleados. ¿Esto qué es? Estadísticas. Vale, no sé qué es esto. Brick. Vale, me acaban de complicar el juego un montón. Almacén. Misiones. Escanear misiones. ¿Qué cojones estoy viendo? Librería. Aquí tengo... ¿Qué es esto, tío? Snap Soto. No entiendo esto. ¿Qué más hay? Almacén. Misión, tío. Voy a tirar una misión a ver qué pasa. Esta. Puedo elegir a alguien. Level 1. ¿Suben de nivel? Seleccionar un casco. El pesado. Seleccionar un arma. La pistola. Embarcar. Encuentra y neutraliza a no sé quién. Empezar. Tu objetivo es encontrar el objetivo y matarlo. O capturarlo. Yo mato a todo el mundo. Me suda el nabo todo. Yo mato a todo el mundo. Esto es dinero. Me están dando dinero. ¿Qué? Ah, ahora... Ahora parece Spelunky esto. Esto que es un regalo. Abrir. Nunca. What? ¿Puedo? ¿Puedo capturar la pistola? No entiendo. ¿Puedo capturar el casco? Lo envío a base. Abrir. Un poquito de vida. ¿Vale? ¿Y qué hago con esto, tío? ¿Lo puedo abrir? No. Esto es para tirárselo a la peña. Ya está, ¿no? Te prometo que estoy... Voy a capturarle. Tengo un cuchillo. Capturado no sé qué. Sí, esto es la demo. Estamos en la demo. Piso 1 de 1. Sobrevivido. Misión completada. Recompensas. ¿Vale? 60 de experiencia. Subo de nivel. Un punto más de vida. ¿Tiene asma? Respirar humo le daña, ¿no? Puede ser visto por cámaras a través de los muros. Día 1 ha pasado un día. Hermano, no me estoy enterando de nada. Ahí no entiende. Has encontrado una pieza del mapa. Recolecta varias para desbloquear. Vale, se desbloqueó una nueva habitación. Desarrolla, no sé qué. Está disponible. Abre el menú. Vale. Research. Para desbloquear mejoras, tienes que asignar personal para... Vale, para el trabajo de investigación. Seleccionar el E. Asignar trabajo. Investigación. Optimiza, no sé qué. Vale. Tú. Asignarle. También ahí. ¿Quién más está trabajando? Martin, tú. Así está, ¿no? Así está. Este, asignar. Ya está, ¿no? Optimizar. Ah, optimizar lo hace automáticamente. Este es tu nivel de desarrollo. Se va a hacer los niveles del staff asignado aquí. Voy a ver. Voy a ver. Ahora miro la prisión. A ver. Capacidad del globo. Trae dos globos más en cada misión. O sea, vas haciendo misiones con los personajes que tienes para conseguir recursos, para ir avanzando y desbloqueando nuevas cosas. Dos días. Vale, eso tarda dos días. La prisión, ¿cuál era? ¿Es esta la prisión? Mira, este es el que pillé, ¿no? Forward Phelps. ¿Qué acabo de hacer? Ah, ¿le estoy lavando el cerebro? Esto es una zona de lavado de cerebro. Claro, ellos están prisioneros y tú les lavas el cerebro para poder controlarles, ¿no? Y formen parte de tu equipo. Esto es el almacén que tengo. Tengo puñetazos, no sé qué. El staff, tengo el cameraman este, pero supongo que era una misión con él, ¿no? A ver. ¿Cómo se llama el juego survival que está jugando? El que está en Steam. Sword. No sé, hay tantos. Mira en YouTube, a ver. Secuestrar. Voy a secuestrar a este. Vale, tengo el cameraman. El cameraman, level 2. Pistola con 4 municiones. Voy a poner el cuchillo, puñalar peña. Casco duro. Daño a los enemigos que saltan en él. Scarlet Tower. Manuel, ¿qué coño que lo puedes mirar en YouTube, tío? No se apago. Venga, dale. No sé qué... No sé. Encuentra y secuestra a Vape Valdez. A ver. Abrir. Dinero. ¿Qué es esta cosa de aquí? ¿Qué es esto de aquí? Vale, mi cuchillo. Voy a matar peña. Ah, coño, que las cajas las rompo. Se me ha roto el cuchillo. Ah, estupendo. Secuestrar. Hacha. ¿Cómo que hacha? Me llevo el hacha, ¿no? ¿Recomiendo comprarlo? Sí, mucho. Has completado la misión. Puedes irte si quieres. Vale, me quedan dos impactos con el hacha. Puedo matar peña, ¿no? Puedo hincharme a matar peña. Vale, esto lo devuelvo a la base. Y a este puedo hacerle así y le reviento, ¿no? Aquí hay un cofre, un dinerito. Pero, ¿no me está viendo? ¿Qué pasa, Harlan? ¿Cómo estás, lindo? ¿Y qué pasa? Me llevo el hacha ahora. Es muy sencillo, ¿no? Tengo globos limitados. Supuestamente tengo dos, ¿no? Piesa el mapa. Sin alarmar. 80 de experiencia. Me va a quedar marcar. Cameraman Lambert has grown out of a queen. Vale, ¿se ha quitado esto, lo de fotogénico? ¿Qué tal va la noche, Fifus? Pues de puta madre. Va muy bien. Completado. Le han lavado el cerebro a Snap Soto. A este falta un día y para la investigación falta un día. Vale, 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 vale. Tengo una pieza de mapa para desbloquear un poco más. Podemos lavarle el cerebro a alguien. Este requiere un día, un día. Ahí está, por ejemplo. Ah, y ahora tienes un tío más. ¿Qué pasa, Dani, guapetón? Encontré un nuevo survivor en EA, pero está buenísimo. Pásame, pásamelo. En Early Access me gusta. Vale, ¿puedo asignarle algún trabajo? Nada, esperadlo. Vale, creo que voy entendiendo la movida. Es un juego más de gestión que otra cosa. Dos días sin investigar esto. Vale, con el oro que genero y tal. Vale, misiones. Porque siempre me salen aquí un piso. Ah, estas son misiones sencillas de un solo piso. Un trozo de mapa. Vale, esto no sé qué es. Torretas. Ah, mira, encontraría seis torretas. Voy a pillar oro. ¿Y con quién puedo ir? Este tío está herido. ¿Cómo le puedo curar? Tiene asma. Vale. Absorbe los disparos. Está guapo, ¿no? Y de arma... Me va a llevar el hacha. Venga. No, está a tope de vida. ¿Estás seguro que quieres ir con él? Dale, para adelante. Este tío es un pro. Encuentra y neutraliza a Morderer Holcomb. Vale, aquí he encontrado a alguien. Toma, te tiro esto para acá. Tío, las torretas esas son injustísimas. Voy a secuestrarle. Vale. ¿Dónde hay trampas? ¿Dónde hay trampas? Eh, un globo. Esto no sé qué es. Ah, un casco. Toma. Coño, lo acabo de matar. Tengo un escudo. Eh, Harlan. Ese lo he subido precisamente hoy al canal. Ayer. Lo subí ayer al canal. No ves mis vídeos, ¿no, Harlan? Ay. Me curo. Bien. Eh, hay una escopeta ahí. Espérate un momento. Yo quiero una escopeta. Shotgun. Marcadita. Vale, ¿cómo? ¿Eres tonto? Vale. Ya está, ¿no? Vale, puedo mandar la escopeta a base. O sea, son runs muy cortitas que simplemente valen para conseguir recursos. 80 experiencias. Otro nivelito. Un puntito más de vida. Se irá complicando. Quiero que se complique. Has completado tu primera investigación. Vale. Cool. Has completado tu primer mapa. Puedes ir... ¿Qué significa Hathaste? ¿Un boss? Eh, un boss. No, no. Ah, robo de sombrero. A ver. Tengo una en el almacén, no sé qué. Voy a llevar esto. El cameraman Lambert me está pegando un carro. Embarcar. Encuentra y robo el sombrero del conocimiento. A ver. Estos son tres pisos. Vale. Pero a mí lo que me está tocando los cojones son las torretas, tío. Toma. ¿Cómo le mato? Vale. ¿Cómo sé dónde hay torretas, tío? Es un barril explosivo, ¿verdad? Cien por cien. Toma. ¿Qué lleva esto? ¿Una guadaña? ¿Qué es esto? Ah, no se escucha nada. Se ha despertado. Muerte. Esto es una trampa, ¿no? Ah. Vale. Que las trampas las ves. Dame el cajo, coño. Vale. Las trampas se ven en el suelo, tío. A ver. Vale. La activé para quitarme la enzima. Vale. Listo. Y ahora esta caja... Te la meto tiene la cara, ¿no? A ver. A ver. Toma. Capturar. Tío. Os dirí... O sea, ¿os creeríais si os digo que me está molando? O sea, a medida que lo voy entendiendo. Toma. Lo que quiero saber es cómo... Ahora. Matarle, ¿sabes? Escudo espejo. Toma, bobo. Vale. Hay un regalo. Propeller hat. Oh, que puedes volar con esto. Está increíble. Me lo llevo. Tercer piso. Atentos, ¿eh? Juega maestra, cabrón. Lo que juego, ¿no? Hay una ratita. Esto es un ar, una pistola. Vale. Vale. Voy a enviar el gorrocóptero este. ¡No! ¿Cómo envío el gorrocóptero? Ahora. Tío, está guapo. Sí, le falta explicar y entender muchas cosas. Creo que hay cosas que no explica y tienes que aprender un poco a lo bruto. Pero está muy divertido. 290. Este tío va a subir dos niveles del tirón. Ha ganado médico. Los medikits te curan una vida extra. Otro punto a la vida. Ey, me está gustando esta mierda, ¿eh? Lo sentimos de verdad por perder su paquete. Por favor, haces este regalo en agradecimiento. Bueno, disculpas, ¿no? ¿Qué es esto? Es el sombrero del conocimiento. Vale. Gracias, supongo. ¿Cuándo me traerán mi paquete? Eres un puto malagradecido, ¿no? Y esa es la demo. Espero que lo hayas disfrutado. No te puedo creer. Tan corto no puede ser. ¿De qué estás hablando? Tiempo de juego 15 minutos 27 segundos. Muertes 19. Unidades capturadas 6. Objetos capturados 13. A ver. Bueno, solo estoy yo. Escúchame. Mientras estás fuera, ya está, ¿no? Cool. Es el final de la demo. Gracias por jugar. Vale. Ahora, aún puedes jugar misiones, dice. O sea, puedo seguir investigando cosas, ¿no? Tres balones más en cada misión. Reduce el tiempo de captura en 25%. Oro, medikits, no sé qué. Muestra la información, no sé qué. Cuánto valen las unidades. Ganas 1% más de experiencia en las misiones. Aquí tengo dos personas que capturé y clavaré el cerebro. Personal. Y puedes hacer misiones normalitas, ¿no? Sí. Moderadamente bajo, bajo, neutralizar. O sea, aquí tengo que neutralizar un pavo que tiene una armadura y ya está. Son las mismas misiones de antes. No tienen ningún tipo de ciencia. ¡Eh! Sí, la paquetería se llama Amazon. En lugar de Amazon, Amazon. A ver, construir. Expansión, laboratorio, spec ops, showroom, mercado negro, bahía médica, apoyo, armería y ventas. No sé, al final el juego va a ser ultra completo. Y a medida que avances, los pisos tendrán, los misiones tendrán más pisos, habrá voces posiblemente, espero. Escuchad, me ha gustado, gente. Me ha gustado. Exclamación promo, apoyadlo, ¿vale? Visítate el enlace, añadidlo a vuestra lista de seguimiento, que está chulo, sale en 2023. Visítas en YouTube, lo mismo, ¿vale? Tienes el enlace en la descripción. Echad un vistacito, que no cuesta nada y me apoyas un montón. Y nada, un like y esas cositas. Está guapo. Me ha gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!